¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro curso de E-Plan Electric En el video tutorial de hoy les enseñaré a importar macros de la marca Yaskawa directamente de su página principal Bueno pues, no haciendo más, los invito a que se suscriban y le den clic en la campanita Para continuar viendo este video tutorial Bueno amigos y continuando con el video tutorial de la clase de hoy En este video tutorial les enseñaré a cómo importar macros y artículos o dispositivos directamente de la página principal de E-Plan Para los que no tenemos el acceso a Data Portal y no tenemos esa gran base de datos que nos ofrece la licencia paga de E-Plan Entonces, lo primero que haremos es abrir E-Plan Electric Esperamos a que el software nos abra Y, iremos buscando en el navegador La página de Yaskawa Yaskawa Yaskawa.es En este caso lo que queremos agregar son Tal vez un arrancador suave Un variador de frecuencia Entonces, elija su variador Y aquí buscamos el variador que deseemos Perdón, ya bajamos Buscamos la referencia del variador que necesitemos de Yaskawa Entonces en este caso tengo la serie J, la serie A Podemos buscar La serie A1000 que es una serie bastante conocida Bajamos Aquí en el centro de descargas Buscamos la opción Que nos dé de E-Plan E-Plan Entonces, nos deja descargar Vamos a dejar los macros Y, perdón, borro todo esto Entonces, E-Plan macros a mi les traemos aquí Y como pueden ver me quedan dos carpetas Tengo los macros Y tengo los artículos Que es lo que necesito agregar a mi base de datos Entonces, una vez abierto E-Plan Venimos otra vez aquí A programas de apoyo Artículos Gestión Y lo mismo que hicimos en el video tutorial anterior En importar Pero ya no vamos a importar un archivo EZ Vamos a importar un archivo XML Y Agregaremos CTRL-E Para agregar todos los artículos de Yaskawa O de la serie A1000 que necesitamos Entonces, aquí Ya tenemos todos los artículos de Yaskawa Donde son convertidores Yaskawa Aquí tenemos todos los controles O todos los variadores Yaskawa De la serie A1000 Entonces, en este caso haremos cerrar Sí Y daremos en nuevo Y coloquemosle Variador Yaskawa En el transcurso de este pequeño curso Les enseñaré Qué páginas se pueden estar descargando archivos Y cómo agregar los archivos A nuestra base de datos de E-Plan De las páginas oficiales De algunos proveedores Como es Paper and Fush Como es Siemens Como es Yaskawa Como es Rockwall Software Como es Eldon Algunos tableros Algunos tableros Eldon De KC Entonces Daremos en Insertar dispositivo Y Dado 4FFA Vamos a buscar la parte donde busquemos el macro EMA Para cambiar el formato del macro Dentro del Dentro del Dentro de la base de datos Dentro de aquí en macro Damos en Descargas A1000 Macros Y 004A Entonces, este Lo anclamos directamente a él Damos a aplicar Y damos a cerrar Entonces Insertamos otra vez dispositivo Y Buscamos El primer El primer El primer variador que tenemos Así tenemos que hacer sucesivamente Al momento de agregar Un artículo Por medio del archivo Xenil Porque no me agrega Son las características del dispositivo Más no me agrega Una simbología de conexión eléctrica Dado que Yaskago en este caso Nos da el macro Y nos da el artículo por separado Lo que nosotros tenemos que hacer Es enlazarlo juntamente Para que se pueda trabajar Y dar soporte O dar un mejor acabado profesional A nuestro proyecto Entonces Pues amigos No haciendo mal Me gustaría que se suscribieran Y era click en la campanita Para continuar viendo Todos nuestros videos Este fue el video tutorial del día de hoy Hasta luego